Me vine hasta La Teja, hasta La Teja a visitar a nuestros amigos del colectivo Contra la Pared, como lo hacemos todas las semanas que conversamos con ellos y en este caso volvimos a su barrio. Desde aquí ellos nacieron, desde aquí están ya hace un tiempo. Y Marian y Guille me van a pasar a contar de qué se trata ese mural que ustedes estaban viendo aquí en La Teja que tiene mucha, por suerte, mucha historia. Marian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este... Un poco de historia, a ver. Sí, bueno, tenemos a los informantes calificados que después nos van a contar bien la historia. Yo voy a hacer un resumen. En realidad Contra la Pared se conecta a este espacio a partir de nuestro trabajo en La Teja. Yo les contaba antes, fuera de cámara, que nosotros llegamos al barrio a partir de una propuesta colectiva que se llamó Pinto La Teja hace unos años y nos empezamos a conectar a este barrio tan lindo. Y bueno, y desde la Federación, desde la Federación de Trabajadores del Vidrio, que es quienes de alguna manera inician este espacio, nos convocan para pintar, para intervenir, para darle color a este lugar. Este lugar es un enclave emblemático, histórico de La Teja, y porque no solamente porque nace como un centro de encuentro de trabajadores del barrio, sino porque además a partir de la iniciativa de exfuncionarios de la Federación del Vidrio y de vecinos, de vecinos jubilados y militantes de alguna manera de la cuestión cultural, se propone transformar este espacio en un espacio de puertas abiertas al barrio, un espacio que le dé la bienvenida a la cultura, que promueva la cultura en el barrio, que promueva los derechos al acceso a la cultura. Y para nosotros ese tipo de iniciativas, ustedes ya saben, son cosas que nos hacen mucho sentido a nuestro trabajo, por lo tanto cuando nos invitaron a darle color y a darle historia a esta fachada, la verdad que nos entusiasmó mucho. El muralismo cuenta historias también y entonces el mural se desafía en contar un poco la historia de este lugar, de este barrio, de estos vecinos, de estos trabajadores, que de alguna manera van construyendo una mirada de lo colectivo, de lo cultural, de la movida que La Teja tiene, que está muy buena. Y bueno, ahí en el muro van a ver ahora, Guillén les va a contar, vamos contando un poco la historia de todo eso que pasó en este lugar. Claro, pero además una historia que también tiene esta parte de La Teja, muchas fábricas de vidrio, obviamente, con trabajadores organizados, los sindicatos, que es parte de nuestra historia, es parte de la historia del Uruguay, los sindicatos, y que de alguna manera los nuclea y los encuentra nuevamente porque es de exfuncionarios. Exactamente, exactamente. Esa cuestión del encuentro, del encuentro de objetivos comunes, proyectos comunes que trasciendan, además que trasciendan lo laboral, que trasciendan el espacio de la fábrica. La Teja tiene esto que vos decías, fábricas que algunas están abandonadas, otras están reciclando, y esta cuestión de reconvertir el espacio de trabajo en un espacio cultural para nosotros, además, es algo muy interesante. Entonces, nos unimos a esta propuesta desde muchos lugares, uno es desde darle color, pero también desde encontrar las historias, ¿no? Tenemos una idea también de empezar a relatar historias del barrio con murales o con palabra, y de alguna manera ese es el próximo desafío también para estos espacios, digamos, ¿no? Reencontrar la memoria, reencontrar la historia, estas cuestiones que le dieron tanto sentido al barrio. Una zona de la Teja, llena de fábricas de vidrio, pero también de murales. Sí, porque sí, justamente, bueno, a partir de este festival que te mencionaba, Pinto Dolores, pero también de otras iniciativas como las cuestiones en los espacios públicos, ustedes van a ver que enfrente a donde estamos hay una plaza de deportes que está toda intervenida por murales. Entonces, vamos a mostrar Javier ahí. No lo vamos a ver de la mano dejada nuestro camarógrafo, que también... Estamos improvisando la cámara con Javier, que es... Y ahí, bueno, ahí tienen también espacios intervenidos, con mucho color, una plaza de deportes. En esa plaza contra la pared también está generando proyectos con adolescentes, después en otro instante se lo vamos a contar. Pintamos un mural con gurises hace un mes, y bueno, y estamos en esta cosa de sumarnos a todo lo que va sucediendo con los colores. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora en un rato vamos a estar conversando con las vecinas que también participan, pero básicamente esta casa que ustedes veían al arranque, que ya Javier ahora les va a mostrar, es un centro cultural. Es un poco como loco, Javier. Sí, está paneando. No, está como loco, no me desvaneo. Y entre los camiones. Sí, es un centro cultural. Acá empezaron los primeros ensayos de los Diablos Verdes. Ah, bueno, menuda historia. Bueno, ahora las vecinas nos van a contar cómo sucedió. Entonces, imagínense lo que significaba este espacio. Bueno, ahora es la consecuente, la murga que está también ensayando acá. Entonces, bueno, hay gente de la murga a la vuelta también que estaría bueno. Entonces, nada, ahí sí hay mucha historia, hay mucha cosa linda para contar. Guille, bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro. Bueno, contame un poquito. La verdad a mí, cuando nosotros llegamos, dijimos, va a estar buenísimo, porque lo que vimos diferente, que vamos conociendo los murales del colectivo, son como técnicas, ¿no? Porque también está como vidrio, y eso nos llamó como mucho la atención, ¿no? Y ahí hicimos como la asociación también. Lo que eran esos vidrios pegados y todo, me pareció bárbaro. Sí, tenemos una de unos compañeros que están en los vecinos que sacaron a pasear a los perros. No falta nadie, estamos todos, por suerte, sacan la teja, porque todos somos parte del barrio. Bueno, un poco desde lo personal, este proyecto realmente fue muy importante. Y quisimos, en realidad, porque si bien lo tratamos al principio con Ricardo, a nivel colectivo también quisimos ver lo simbólico, tanto de los materiales que se iban a usar, y dándole, o sea, relevancia al espacio en sí, o sea, usando la parte, la arquitectura, o sea, si ven en las ventanas, se integran a la composición donde, de alguna manera, esa ventana que tiene el horno, ¿no? Si vemos, hay como un señor, un trabajador que está metiendo el vidrio, que es un vidrio de un pasado que se rompió, de lo quebrado, del dolor, ¿no?, de una etapa, y se vuelve como a fundir, ¿no?, y unir desde la propuesta también. Eso es algo que nos contagia a nosotros de la teja, que hay propuestas. Hay gente que está haciendo muchas cosas, además de nosotros, hay gente que está haciendo muchas cosas y va siempre como en fortalecimiento, ¿no?, de lo anterior. Entonces, de alguna manera, ese vidrio que se pone en el horno, en el medio, es una habitación que, de alguna manera, también quería ver con la reunión, con el encuentro del barrio, es un espacio donde el barrio se junta, ¿no? Entonces, más allá del delito histórico, queríamos también hacer una referencia de lo que es hoy. Y, bueno, después una última, la salida, que, bueno, ahí viene toda la parte, ¿no?, la conversión de esa tristeza, de ese dolor, en alegría. ¿Y cómo? Bueno, a través de la cultura, a través de la expresión, a través de la música, a través de la pintura. Bueno, le dimos bastante importancia a la murga, porque es algo bien fuerte acá en la zona, pero, sin duda, el rap, el graffiti, los murales, el arte urbano, la idea de esto es que nos encontremos desde ahí, desde una revolución de alegría que tenga que ver con la pintura y, bueno, con el arte. Claro, porque si ustedes ven en detalle lo que sale después de la antorcha, ¿no?, también, que tiene la antorcha ahí. La antorcha de vidrio, un poco la intención también era esa, ¿no?, que el fuego fuera la suma de todos esos colores también. Claro, exactamente. Uno puede ir a identificar ahí lo que son la murga ahí con los platillos, el rap que está abajo con un micrófono, y también una chica que está pintando, ¿no?, el graffiti que dice la teja, si se puede ver. Entonces, si uno empieza a buscar, encuentra todos estos detalles, encuentra la historia, en definitiva, de la técnica. Para nosotros, el mural, el lenguaje es eso, ¿no? Más allá de que queremos dar un desempeño técnico impecable, también queremos que sea un lenguaje entendible, que uno llegue, se mire y redescubra también cosas siempre. Gracias.